Vamos a ir a completar unas compras, como ven, bajando 10 pisos, porque justo el ascensor está inhabilitado. Ya estoy desde Cristóbal, activo con las consultorías presenciales y siguiendo el trabajo de las consultorías online de los clientes con los que estoy trabajando. Esta mañana vino Estefanía para acá, para la oficina, y ahorita me voy a ver con Maffer, también en la mañana me vi con Gualfredo. Esta es la oficina de mi cuñada y de mi hermano, y estos son los dibujos de mis sobrinas, así que bueno, tengo un ambiente bastante artístico de fondo para las sesiones. Estos son los mensajes que espero recibir todos los días de mi vida. Me traen pasteles, ya mi hermana me trae comidita porque estoy muerto de hambre. ¡Cheló! ¿Cómo estás? La primera vez yo iré montándose en un avión venezolano, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez soy en un avión? Hace dos años. Hace dos años. 62 años y primera vez el año pasado. Mi mamá, mi primera vez el año pasado, 62. ¡Véjalo! Julio está emocionado y está llorando. ¿Por qué llora? Una emoción muy grande. Tenía como seis años que no venía a Caracas, y bueno, ya estamos acá. Vamos a buscar la maleta y ya avanzamos a empezar nuestra ruta por Caracas de trabajo. Día dos en Caracas. Hoy la agenda es visitar el espacio de coworking donde va a ser el taller el día de mañana para hacer pruebas. Luego nos vamos a mover a una oficina de uno de nuestros clientes de consultorías, que nos está prestando la oficina para poder yo trabajar desde allá. A las 12 y al grito tengo consultoría online con un cliente de México en Sinaloa. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, tengo consultoría presencial aquí en Caracas. Esta mañana se supone que la idea era adelantar lo último del taller. Ya se hizo, ya hice lo que me faltaba en algunas partes de las diapositivas. Hoy quiero ensayar un poquito más el taller de mañana, esperar algunos detalles finales, y ya luego sí estaría todo listo. También me quedó chance de entrenar, entonces ya entrené esta mañana, ya he hecho dos comidas en el día, me faltan cuatro. Y ya está, muy bonito el lugar. Sí, por favor. Gracias. Me ha gustado que esta vez que vine a Caracas, esta es la ciudad muy limpia. Yo vine hace como ya seis años, creo que fue 2017, y pues no quedó muy, no estaba muy bonita. Pero ahorita sí me parece que está bien cuidadito. A ver si llega donde es. Sí, aquí es. Ahora vamos a ir para las oficinas de Vida Arquitectura, un cliente de consultorías nuestro, que nos prestó sus espacios para que yo pueda trabajar estos días. Hoy tengo consultorías online y unas presenciales, así que las vamos a editar allá. Ya terminando la consultoría presencial, me encantó la oficina, estuvo bonita la dinámica. En este caso eran unas chicas que estaban tomando ya las riendas del negocio de la familia. Y bueno, aprendieron nuevas formas de hacer marketing para sus redes sociales. Yo tengo una cara de cansancio, pero aquí voy con mi barrita de proteína para alimentarme y vivir una noche diferente en Caracas. Siempre que termino de cada consultoría termino cansadísimo. Pero bueno, vale la pena. Aquí vamos, ya llegando al lugar del taller. Aquí va Yuli, aquí va Janady, mi hija y mi prima que voy allá atrás, que van a llevar con la logística. Aquí Janady, mi hija, me voy a hacer pruebas de video. Y mientras llega la gente, yo me voy a sentar acá para relajarme, hacer mis ejercicios, mis ejercicios de dicción. Porque, bueno, yo tengo problemas de que a veces se me pega la lengua. Lo único que no me gusta en los talleres de la mañana es que a mí la cara de dormido se me quita como a las 3. Entonces uno se toma fotos con la gente o la gente le toma fotos a uno y uno está súper hinchado. Estoy despierto desde las 6 de la mañana y tengo cara como si no hubiera se levantaba hace 5 minutos. Faltan 5 minutos para las 9, a las 9 del taller. Bueno, era lo pronosticado y han llegado solamente 4 personas. Faltan todos. Vienimos a comer al Centro Comercial Sal Ignacio. Planes comer sushi. Yo ando como morro de batería. uno entrega tanto uno entrega tanto así como que pensar rápido la parte estratégica como que darlo todo para que la gente entienda que yo termino así como como cansado tengo los ojos súper rojos ya me puse goticas hoy es día de playa venimos a la guaira el plan de hoy era venir a la playa domingo recibir los 29 años con una terapia en el mar relajados pero no está llovió muchísimo hoy en toda caracas vimos a la guaira bueno vamos a caminar por el malecón el mar no está bonito por tanta lluvia pero bueno ya luego vendré y disfrutar el mar de acá de la guaira bueno sí presenciando una petición de mano tan romántico le voy a mostrar le voy a mostrar le colocó le detrás la plaza donde dice James maybe it's something in the water or maybe we just hit the end of the road right now it doesn't even matter it's too late not to let it go no no no